Más, noticias y más Noticias y más Noticias y más Noticias y más Infórmate y divertite con noticias y más Y arrancamos el nuevo bloque de Noticias y Más Estamos en vivo e indirecto a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión 11 de la mañana con 33 minutos Acordate que podes participar A través de las redes sociales A través de vía Whatsapp Acá mandan un mensaje Repetí el número de Whatsapp Quiero ganarme el premio Bien, bueno repítelo Lo repito, lo repito 354 No, su mirada fuerte ha sido 3541626 076 Fulminante la mirada Fue así No, pero usted tiene que aprenderlo también Dios, es el canal ¿Qué signo usted dijo? No, Libra, Libra Es buen signo Ah, lo iba a decir porque me enteré que Esteban Avila es de Libra Así que no lo ataque No, 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 no Los Librianos Sí Los Librianos son Carácter muy bueno Al igual que los Arianos Un saludo grande a Yanni Ah, ella es de Aries Los mejores Yanni Flandin un beso gigante Mucho a Ariano Luis Miguel Ah, está bien, importante Bueno, lo otro dijimos también que Brin era de Sagitario ¿Cómo dice? Perdón No, se me viene Luis Miguel en la cabeza ¿No? Un beso gigante a Yanni Saludamos a Adolfo Paricia Por supuesto que nos está siguiendo también Vía Facebook El intendente de Estancia Vieja Bueno, en un ratito vamos a hablar con él Porque le anticipamos Vamos anticipando lo que está por hacer Estancia Vieja Van a eximir de todos los impuestos A aquellas personas que donen plasma Allí en Estancia Vieja Que se hayan contagiado del COVID-19 Y que donen plasma Van a eximir de todos los impuestos Ya ha sido aprobado ese proyecto Por lo tanto En Estancia Vieja se empieza a aplicar Muy buena la idea, ¿eh? Muy bueno esto que se está aplicando Bien, ahora sí nos vamos a meter Con el presidente de la agencia Córdoba Turismo La pregunta es ¿Cómo está avanzando Córdoba para la apertura de turismo en verano? Sabemos que Esteban Avilés Viene en reuniones permanentes Con el ministro de Turismo de la Nación Para ver cómo se avanza en protocolo En la parte sanitaria Para lo mejor, para todo En la parte de salud y para el turismo Que tanta falta hace en localidades que vivimos netamente del turismo Ya a Mar del Plata Bueno, el gobernador Kicillof de Buenos Aires Anunció que no va a haber temporada de teatro Córdoba todavía no se emitió un comunicado en torno a esto Puede ser el momento de diferenciarse Córdoba de Buenos Aires El gobernador Schiaretti de el gobierno nacional Porque imagínate que hace temporada teatral de Carlos Paz Sería un golazo Hay muchas más expectativas para Carlos Paz que para Mar del Plata Te digo, hasta el momento por lo menos Exactamente Pero bueno, obviamente Como lo decía Ayer Boldrin Y también, y seguramente lo va a decir el presidente de la agencia Córdoba Turismo Todo tiene que ver con la parte de salud Que son los que van a dar la orden de que se pueda realizar tal evento o no Bueno, pero vamos a hablar directamente con el presidente de la agencia Córdoba Turismo Que ya está con nosotros vía Zoom Esteban Avilés ¿Cómo estás Esteban? Buena mañana para vos, gracias por respondernos Estaba esperando a ver qué decían de Libra para saber si cortaba o no la comunicación No, no, no Justamente estamos hablando Libra es un buen signo al igual que Aries Son de los dos signos más optimistas y positivos y de buena onda que tiene Son opuestos de igual, son opuestos ¿Sí? Yo no lo veo a usted muy parecido a Esteban Avilés ¿Qué es eso? Los pelos, mirá Bueno, Esteban Eso no sé si es bueno o malo Esteban, gracias por respondernos Sabemos que te has tomado estos minutitos para estar al aire con nosotros en Noticias y Más Y para respondernos tanta incertidumbre que hay de todos los ámbitos De la parte turística, del parte empresariado, del parte hotelero Todo lo que corresponde al turismo No solamente en Carlos Paz, sino en toda la provincia de Córdoba Porque Córdoba es una provincia turística Y está trabajando arduamente para tratar de llevar certidumbre Para tratar de llevar la verdad El avance que puede llegar a haber con Córdoba En torno a lo que va a haber Temporada de turismo Y el título, el ZOCA, lo que hoy tenemos en nuestro programa es ¿Cómo avanza Córdoba para la apertura de turismo en verano, Esteban? Sí, la verdad que hemos tenido un proceso muy difícil, muy complejo Obviamente que esta pandemia es transversal Que pone en peligro nuestra vida, la entidad física de nuestra gente Pero desde el punto de vista económico El impacto y el daño en el turismo no tiene una mirada en la historia Que se pueda acercar Es por eso que hemos profundizado mucho el trabajo institucional Entre nación, provincia, con los municipios Con las cámaras, con las asociaciones Para tener previsibilidad en un mar de incertidumbre Y en ese sentido Ya el ministro Lámez ha sido muy claro Con el lanzamiento de la temporada nacional Que va a ser el 1 de enero Y esto no es una posición declarativa Sino que también va de la mano Con un paquete de normativas Que ya están vigentes Y que han sido acompañados por todo el país Y que tiene que ver que a partir del 1 de enero La familia argentina va a poder disfrutar Y aparte el Estado Nacional le va a reconocer La devolución del 50% de esa inversión Para que puedan reinvertir Durante el año que viene Cuando lo dispongan Eso nos llevó a todas las provincias A profundizar un trabajo a través de las cámaras Y esto también les comento Que Córdoba es la primera provincia del país Que a través de la Agencia Córdoba Turismo y la CAT Hemos trabajado una plataforma virtual En un catálogo de experiencias Que le llamamos Que es la puesta en escena Que se va a dar en unos días De todos los productos cordobeses Obviamente con el cuidado De esta bioseguridad Del marco sanitario Pero con la fortaleza que nos caracteriza Para que la familia cordobesa La familia argentina Puede optar por los productos de Córdoba En ese sentido Y como bien planteabas recién Hay provincias que ya Tienen fecha cierta De lo que es el turismo interno Y estamos en ese camino En Córdoba Nosotros planteamos De la Agencia Córdoba Turismo Que las autoridades competentes Desde el COE Nos den una fecha Obviamente para iniciar un camino De construcción colectiva Para poner en práctica Nuestros protocolos Nosotros de la Agencia Tenemos una mirada diferente A lo que ha pasado En otras provincias del país En lo que hace Esa burbuja Que han hecho Como primer acción De experiencia Para la puesta en marcha Del turismo Creo que Córdoba Es una provincia turística Y nosotros necesitamos Un día para que se trabaje Con pluralidad El territorio Con respeto Y con el hecho De ser transversales Con esas acciones Que nos van a poner En protagonista Todo el turismo cordobés Sabiendo que tenemos Que movilizar Lo más importante De lo que va a ser La temporada que viene Que va a ser El turismo de cercanía Y en eso también Tenemos una fuerte tranquilidad Córdoba En los últimos nueve años Se ha consolidado Con lo que hace El turismo interno El cordobés Si bien conoce La provincia Ha aprendido A disfrutarla No solamente En temporada de verano Sino durante todo el año Y esa sinergia económica Se vio favorecida En nuestra ciudad Específicamente Es por eso Que necesitamos Rápidamente Recuperar el territorio Porque hay dos emblemas Que fortalecen El criterio Que Córdoba Va a tener una mirada Diferente En el mapa Del turismo nacional Por un lado El crecimiento Del turismo interno Y por el otro La ubicación Jerárquica histórica Que tiene nuestra ciudad Nuestra provincia Perdón Que es mediterránea Y que también Nos pone en un nivel De trabajo Con las provincias Limítrofes A la nuestra Que siempre han elegido Córdoba Pero obviamente Por una situación De cercanía Ese nexo Se va a profundizar Presidente ¿Ha sorprendido Digamos A la parte De autoridades Del gobierno En la provincia Estos dichos De Kicillof Del gobernador De la provincia De Buenos Aires Diciendo por ejemplo Ya cerrando Que temporada teatral Teatral Digo En Mar del Plata No se va a realizar Como tampoco Los campings Y demás ¿Cómo repercute Eso en Córdoba Se puede llegar A seguir el mismo camino O por ahí Puede marcarse La diferencia Yo voy a dar Mi opinión Y de la agencia Córdoba Turismo Nosotros Nuestro objetivo Es que todo El producto Todo el industria Del turismo cordobés Este abierto Y para eso Hemos trabajado En todos los protocolos Federales Hay 10 protocolos Federales vigentes Nosotros tuvimos En la elaboración De esos protocolos En el Instituto De Calidad Turística Nacional Hubo 4 ministros Yo fui uno De los 4 ministros Que trabajó Conjuntamente Con especialistas Muy conocidos A nivel sudamericano De la bioseguridad De lo que hace El marco de higiene Y la accesibilidad También hubo Representantes De la CAT De FEGRA De todas las instituciones Intermedias del país Y eso nos da La posibilidad De la tranquilidad Que el marco sanitario Con protocolos Respetados Y bien capacitados Nos pueden dar La confianza De que Todo el cemento Económico De la provincia Se puede abrir Pero también te reconozco Que es una decisión Que no pasa Por las autoridades De la agencia Córdoba Turismo Sino que son Puramente sanitaristas Y depende de la pandemia Y el momento Es como se viene tomando La decisión política En nuestro entender Creo que la confianza Que pueden dar Los protocolos Como dije recién Algunos ya Que se han trabajado A nivel internacional Y otros que Tenemos ya La posibilidad Que a través De nuestros docentes De las 4 universidades La nacional La provincial La Blas Pascal Y el asilo 21 Que estamos capacitando Hace dos semanas Nos faltan Tres semanas más De charlas virtuales Y gratuitas De todo el sector Privado Vamos a llevar La confianza Para que la familia Argentina Sepa Que el cordobés Resguarda su salud Y también Está preparado Toda la herramienta Para que disfruten Una provincia Que se ha trabajado Y mucho Para crear una expectativa En lo que hace Al contexto que viene Esteban Una vez confirmada La temporada Y suponiendo Que se contagien Masivamente Todos los turistas ¿Existe por ahí La posibilidad De volver a fase 1 O de restringir Los bares Restaurantes O teatros En dado caso Que también se confirmen? Sí Fijate la foto En el mundo Aparte De ciudades turísticas O no Es complejo Hoy tenemos Un Madrid Que estuvo aislada Durante 15 días Sin permitir No solamente No salir Tampoco ingresar Con una posición Muy firme Territorial En lo personal Creo que Los procesos sanitarios Que son la columna Vertebral En la toma de decisión Tienen que tener También una mirada De sentido común Y de resguardar La economía En este caso Turística De la provincia De Córdoba En eso Nosotros siempre Acompañamos Todas las medidas Sanitarias Pero el sentido común Y el resguardo Económico Debe prevalecer En la toma de decisión Con esto Que te digo Que para nosotros Para nuestra actividad Consolidar un pasito Y un pasito Sabiendo Que tenemos Una rentabilidad Totalmente restringida Por el uso De los protocolos Y por la naturaleza De la pandemia Es que el sector privado Tiene mucha responsabilidad En cuidarse A veces Tenemos que tener La misma responsabilidad En los que usufructuamos Ya seamos huéspedes O comensales De estas estructuras Habilitadas Presidente Digo Perdón la ignorancia Quizás yo no entendí Pero a nivel nacional Se hablaba de que La temporada Se abría Desde el primero de enero Como bien usted lo decía Y que se extendía Hasta abril ¿Qué significa esto? ¿Qué viene a ser Esta fecha Este tramo De extensión? Sí Todo lo que sea fecha cierta En un proceso pandémico También es subjetivo Pocho Yo creo que lo que han hecho Obviamente Es una estrategia Para garantizar Lo que son Los paquetes De oferta Que van a tener Las provincias Del sector privado Para con la familia Argentina Nosotros también Estamos Obviamente Adecuándonos A criterios nacionales Y lineamientos provinciales Nosotros Creo que Tenemos que entender Que hemos pasado Un proceso muy complicado Yo siempre pongo Como ejemplo Lo que nos pasó Con la política De varado Y repatriado La agencia Tuvo la responsabilidad Provincial Más de 22 mil Almas No menos Son las que regresaron A su domicilio Que fue muy Muy complejo Cuando no hay Un lineamiento Claro sanitario Y cuando se van Cambiando decisiones O sea Había Decisiones De cambios Permanentes Interjudicionales Interprovinciales Se sumaban Algunos intendentes Y regiones Más allá De las políticas Del COE central Y creo que Esa experiencia Nos tiene que llevar A otro nivel Para ser ordenados En todo el territorio federal Y eso es lo que Estamos planteando En el Consejo Federal Del Turismo Tuvimos una reunión Ayer Entre los cinco Presidentes zonales Del Consejo Federal Bueno yo soy Uno de los cinco Presidentes Que esta reunión Se va a hacer extensiva A todos los ministros El día viernes Para tratar de tener Criterios únicos Que eso va a dar Confianza Va a romper Un marco administrativo Y también va a dar Un conocimiento sanitario De reglas comunes De reglas comunes Tanto en las provincias Del país Como también Este planteo Lo vamos a hacer A la autoridad Del COE Para fortalecer Criterios únicos Dentro de la provincia De Córdoba Está bueno eso Esteban Sé que por ahí Esta pregunta Por ahí muchos Pensaban de manera positiva Y decimos Sí ojalá que sí Vamos a tener la temporada Pero ¿Qué mensaje Le podés decir Vos al cordobés Que está mirándonos Ahora Al hotelero Al que tiene Su casita Para alquilar Al que tiene Su cabaña Al que tiene Su kiosquito El que tiene La farmacia Porque todos Vivimos de todo El turismo ¿Qué mensaje Tenés para esa gente Más allá de que Todo depende Como bien decías Vos Del COE central De la parte Del ministerio de salud De la nación Y de la provincia Para ustedes Tomar las últimas Decisiones Pero digo ¿Cuál es el mensaje Esperenzador Para ellos? Sí Primero Tener el hecho De la razonabilidad De que va a ser Una temporada Especial Eso Lo sabemos todos El sector privado De la provincia Es un sector Muy responsable Que fíjate Viene perdiendo Rentabilidad Por la economía Histórica De nuestro país Y que yo sé Que En esta situación Especial Va a estar Más que nunca Profundizando El contexto De servicios Y también Del marco económico De tarifas Eso lo descuento Porque obviamente Sabemos cómo trabaja En el sector privado Por un lado Primero Entender que El marco sanitario Del territorio Depende también De cómo nos cuidemos Nosotros Eso Hoy El Estado Ya ha hecho Todas las estrategias Para evitar El virus comunitario Como se le dice Por eso hubo Una estrategia De anclaje En cuarentenas Que se exigían Y eran vinculantes En hoteles Tanto en los ingresos Terrestres De la provincia Como también Aquellos que eran Repatriados Y se centralizaba En hoteles De capital Ese periodo Ese proceso Ya pasó Eso por un lado Nos flexibiliza Y nos invita A pensar Que lo primero Que tenemos que tener Como mirada De responsabilidad Que el turismo Es una consecuencia De restablecer Las libertades Ambulatorias Del cordobés Y en ese sentido También El protagonismo Del sector económico Córdoba Es una provincia Turísticamente Con gestión Anual Y bueno El daño Y lo profundo Y lo que ha pasado En nuestra economía Provincial En lo que hace El marco del turismo Es muy complejo Muy grave Y por eso Tenemos un fuerte desafío Trabajar en común En conjunto Y en ese sentido También Creo que La perspectiva En que puedo Trazar una línea De positividad En lo que dije recién Va a haber Un turismo importante Interno en la provincia Va a haber Obviamente Un turismo importante De proximidad Porque esta es la foto De la experiencia mundial Y creo que Córdoba Y las regiones Consolidadas En servicios Y en jerarquía De producto Vamos a tener Un trabajo Ordenado Y que Pero siempre Sin perder en vista La situación especial De que estamos hablando Y los porcentajes De ocupación Que podemos llegar A tener Tal cual Esteban Desde ya Muchísimas gracias Por este contacto Ha sido muy concreto Y claro Y por supuesto Que todas las expectativas Están puestas En lo que va a ir sucediendo El día a día Sobre todo Con esta parte Del turismo Gracias Esteban Gracias a los dos Gusto en verlos Cuídense Igualmente Gracias Bien Ahí estaba El presidente De la agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés Con estos detalles Con respecto A lo que Va a pasar Con la temporada En Córdoba Se está trabajando Para hacer esta prueba A ver si se puede hacerlo Desde el primero de diciembre Un turismo Intraprovincial Con todo el protocolo Como lo decía Avilés Que ya se va a presentar Y seguramente Se va a aprobar Y a partir de eso Ver ya con la apertura Del turismo nacional Y bueno Todo esto Va a tener que ver Si va a haber Una temporada De teatro De campings Que son lugares Donde dicen Que es peligroso Para la proliferación Del virus Antes Algunos mensajes Ya nos vamos Con Adolfo París Para cerrar En nuestro programa Ya está conectado El intendente De estancia Vieja Dice Hola El señor Avilés Sabemos que está trabajando Y mucho Por Córdoba Pero lamentablemente La salud es prioritario Dice Sandra Gracias Otro mensaje Dice Gracias señor Avilés Por el trabajo Por Córdoba Pero lamentablemente Veo que no vamos A tener temporada Dice Juan Carlos Muchos mensajes No sé si había Algún otro mensaje más Sí, nos llegó un mensaje De Adalberto Sosa Que dice ¿Qué pasa para llegar a Córdoba? Tengo que cruzar Corrientes Entre Ríos Santa Fe ¿Cuáles van a ser los protocolos? Bueno, eso dependerá De cada provincia Exactamente Claro De cada provincia Va a tener que estar Averiguando con eso Los permisos Para la circulación Otro mensaje Ya nos vamos con París Hola chicos Muy bonita la jornada de hoy Quiero tener suerte Muy buena la nota Con Presidente Será Avilés El presidente De la agencia Córdoba Turismo Soy Galíndez Terminación del documento 757 Quiero llevarme un premio Bueno Ahí está Ahora sí nos metemos Con Adolfo París Intendente de Estancia Vieja Brevemente Para contar nuestra novedad Último momento Creo que es una de las únicas Localidades del Valle de Punilla Que implementan este sistema Van a eximir De pagar los impuestos A aquellos donantes de plasma A las personas que se hayan contagiado De COVID-19 En Estancia Vieja Van a eximirle los impuestos A ver cómo es este decreto Este proyecto Adolfo ¿Cómo está? Buen mediodía para vos Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenos días Perdón Comanda Pocho Buenos días La audiencia Gracias Adolfo Por atendernos ¿Cómo sería esto? Digamos Ya está aprobado Es un decreto Directamente desde la Intendencia De la Jefatura Comunal Que Aquellas personas Que son donantes De plasma De allí De Estancia Vieja Van a ser eximidos De los impuestos Sí Bueno Estamos firmando La resolución Ahora en un ratito Bueno Tiene algunos Pormenores La resolución Uno de ellos O sea Depende cuántas veces Dones plasma Es la cantidad De porcentaje Que se va a ir reduciendo Por el año 2021 Y aparte de todo eso Se va a regalar A un árbol autóctono Para que planten En su vivienda Toda vida O sea Es Una metáfora Digamos O sea Darle vida Cuando da un árbol A la Así que bueno Tiene Si son Una sola persona Tiene un 25% De descuento De los tributos Para el año que viene Si son dos Si son tres Un cien por cien Y bueno Aparte tiene Otras Otras Cositas Que ya lo vamos a terminar En un rato La resolución Y lo vamos a De la práctica Para Adolfo ¿Es un proyecto Propio De allí De Estancia Vieja O fue copiado Por ahí De otra localidad También Sí Hoy casualmente Estuve viendo Canal Córdoba También que hay Otro municipio Que hace lo mismo Así que Un poco Juntando La experiencia De los demás Y tratamos De llevarlo A la distancia Adolfo La idea Es concientizar Sobre todo Ese debe ser El mejor Mensaje Que ustedes Quieren dar Es concientizar Para la donación De plasma Que ha disminuido Últimamente En la cantidad De donantes ¿No? Sí Exactamente Así que Bueno La idea Es Siempre Cuando hay Un incentivo La gente Se prende Un poquito Más Así que Esa fue la idea Es lo que pensamos Nosotros Como también Ya hemos sacado El otro día Una resolución Para que Son bomberos También Tienen una exhibición Del impuesto Así que Bueno Vamos a hacer También con esto Todos los que tengan Una forma De ayudar A la sociedad Dar vida Entre comillas Porque cada Donación Que se hace Permite Poder ayudar A tres personas Más Así que Bueno La idea Nuestra Es que la gente Colabore con esto Bien Una forma De dar Un incentivo Para que puedan La última Para Bien Adolfo La última Para cerrar Obviamente Vale destacar Y aclarar Que hay gente Que tiene domicilio En Estancia Vieja Quien Que tenga domicilio Y que viva En Estancia Vieja De acuerdo De acuerdo Adolfo Desde ya Muchísimas gracias Felicitaciones Por este Emprendimiento Que llevan adelante Algo Creo que es la primera Localidad En Punilla Eso sí Así que bueno Está bueno Para que lo copien Gracias Adolfo Gracias a ustedes Saludos Muchas gracias Ahí estaba El presidente Comunal Jefe comunal De Estancia Vieja Con esta noticia Esta novedad Que van a eximir De pagar impuestos A los donantes De plasma Que sean domiciliados Allí En Estancia Vieja Se hace una donación Un 25% Dos donaciones El 50% Y la tercera donación Un 100% De la eximisión De los impuestos Para el próximo año Muy buena Bueno una idea Que sería muy buena También que se copien En varias localidades Y que sirve Exactamente Y que sirve Para incentivar A la donación De plasma Bien Nos vamos Nos vamos Nos volvemos a encontrar Mañana a las 11 de la mañana Gracias a todos Por contactarse Gracias a muchos mensajes Que han quedado Mañana los seguimos leyendo Nos reencontramos mañana Como decía Abel A las 11 Chau chau Música 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 ¡Suscríbete al canal!